Trabajadores administrativos del Hospital Comunitario de Valparaíso se manifestaron trabajando bajo protesta, ya que a diferencia de otros centros de salud, a ellos no los han vacunado contra el coronavirus. De cualquier manera, nosotros los administrativos también estamos en trato directo con el usuario, con los pacientes. Entonces, también consideramos que estamos en riesgo. Tal vez no igual que otras personas, pero sí, de cualquier manera, sí estamos en riesgo. Entonces, es por eso que nos hemos manifestado. Ellos se encuentran temerosos de quedar excluidos del programa de vacunación que está por vencer para la primera dosis hacia los trabajadores de la salud. Lo único que supimos que era para marzo o abril. Con información de Ivonne Almaraz en Valparaíso, B15 Noticias. ¡Gracias!